Por esa puta costumbre Por esa puta murió, para agarrar la paz Para mochar a la gente que nunca yo no probaba Inventando mil historias para deslumbrar a mi voz Por esa murió no lloré, cuantas cosas he perdido Soy Nacho de Buenos Aires, pero el calor que me alude Me miran a cuando perdí por esa puta costumbre Soy Nacho de Buenos Aires, pero el calor que me alude Para agarrar igual que el galeré Por esa puta murió, ya se regalarme moja Tomando whisky se llega a saber, saber que es mala la droga Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde Y se queda sin amor, por esa puta costumbre Soy Nacho de Buenos Aires, pero el calor que me alude Mi gran amor no perdí por esa puta costumbre Soy Nacho de Buenos Aires, y tengo sueños conmigo Y tengo sueños conmigo, cantar igual que el galeré Y vivo en los aires, querido, aquel que la amanece Voy a entornarte las calles, por si volviera más galeré Y tastingimos conmigo en los aires, querido, aquel que me alude ¡Suscríbete al canal!